Música Che, como cuesta ganarse el mango en el quioco, no entra nadie hermano, nadie No hay que quejarse, no hay que quejarse, hay que remar, remar y remar Si, remar, remar, pero sin un norte, sin un ejemplo, algo que... Pues tenemos el ejemplo del señor Ubarana ¿Eh? Ese sí que la remo, ¿eh? Ese muchacho, rema, rema, bueno muchacho, no tan muchacho, pero rema Música Música Cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, pero hay recuerdos que siempre van a quedar en nuestros corazones Música Así que este era tu invitado, ¿eh? Esos rulos no te calientan Ay, no, a mí me da como ternura con esa carita que tiene, me hace cortarnos el carpincito No, yo te digo, me hice peluquera por esos rulos No te puedo creer Y viva el cine nada más que para verle esa carota gigante En pantalla gigante ¡Ay! ¿Hola? ¡Metimos los trece puntos! La guerra que ganaste vos con los de tu bando, ¿quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes Los pibes como los míos Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron El ejército boliviano no compartirá con ninguna fuerza extranjera El honor de destruir al enemigo Sí, a los dos le disparé Le disparé, le disparé Hasta que se me agotó el brazo Le disparé, no se le ocurra Yo lo conozco de toda la vida Siempre andaba en mameluco lleno de grasa Ahora no tiene más el mameluco Ahora anda de saco, camisa y corbata Pero la grasa siempre la tiene Chorrea, así le pasa la mano lleno de grasa Por eso es lo que digo yo Conclusión es su grasa de mierda Sí Perdón por lo de grasa Me acuerdo, mirá de quién me acuerdo, Berta La rusita loquera, ese cacho animá Uno la miraba cuando se iba y parecía que te sonreía La verdad que un señor jugador, aparte de toda la caja ¿Qué digo con esto? O sea, Luciano, usted tiene que atender O sea, un jugador que te hace de llorar, te hace de reír ¿Me entiendes? O sea, se hace de proce, de galán, de pibe, de lo que sea Che, viejo, ahora sí vos tenés que elegir un gol de Arana, ¿no? Porque hizo mucho bueno, hizo mucho buenazo ¿Cuál le elegiría vos? Y mirá, Luciano, o sea, si tengo que buscar uno en televisión En televisión, porque después... Sí, sí, sí Y en televisión lo que decía con Hugo Mosse El matrimonio de Goma, el Hugo Araña Ay, Federico, perdóname, perdóname, mirá Yo tengo años en esto y momentos como este nunca Estoy hecho una tonta, tonto Estaba mal, Chini, estaba muy mal, estaba necesitado Y usted estuvo Y me gustó estar Y a mí me hizo muy bien Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Bueno, Hugo Arana Mi querido Julián Huguito, creo que si hay alguien que remó y remó en esta profesión Ese sos vos La verdad que sos un profesional de primera Un compañero fantástico Te deseamos lo mejor Te queremos muchísimo Te mereces el remo El bote Y el barco entero Muchas felicitaciones Te quiero Chau Muchas gracias Gracias el hombre Luchador Cuando hiciste el aviso de los escarpines ¿Ya eras actor o te hiciste actor a partir de ese aviso? No, no, venía del teatro Escuela de teatro Venía de la escuela de teatro El aviso es del año 72 Sí Y venía de la escuela de teatro del 65 Y había hecho teatro, televisión, cines Pero ese fue como un... ¿No? Te vino bien Y en 10 días 10 millones de personas habían visto el aviso Sí, bueno, la fuerza de la televisión Sí Sentate, sentate y seguimos charlando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!